bueno amigos hoy venimos a mostrar cómo utilizar lo que son las herramientas los efectos que nos proporciona el programa virtual dj bueno sin mucho bla 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 vamos a lo que nos ofrece y acá lo que tenemos es la primera efecto o forma de utilizarlo es el screen grab que dice que se trata de grabar lo que es la pantalla de virtual dj durante mezclamos y poderlo guardar luego él funciona de la forma siguiente lo seleccionan aparecerá acá cuando tú le des de forma activada que aparecerá de esta forma a tu seleccionar a gesta y te grabará lo que es la la interface de virtual dj durante tu sección o tutorial lo que estés haciendo esta forma me aparece antes a mí porque yo estoy grabando con castellan me te aparecerá el buscador si quieres grabar con otro programa pero yo actualmente no lo voy a modificar porque estoy realizando el videito bueno al siguiente sería a del texto bueno aparece el texto acá vamos a seleccionar un vídeo a este vídeo seleccionamos otra vez el texto para tenerlo acá y lo que hacemos es nos vamos a la parte derecha viendo de frente la pantalla donde aparece lo que es él aparece una herramienta que nos dice que podemos modificar lo que nos permite escribir acá lo que nosotros queramos ya que a veces estamos transmitiendo a una una televisión u otro aparato bueno nos aparece este cuadrito podemos modificarlo es lo que escribamos acá nombre aparecerá parcialmente acá cuando cuando activemos esta esta pestañita que dice visible este este cuadro que aparece acá en negro y gris es gris será el tamaño de la letra y si la posición del cuadrito gris y si la posición del cuadrito gris lo negro significa que es la pantalla a el cuadrito gris a donde esté es donde aparecerá el nombre si lo queremos más pequeño de esta forma aparece ahí si lo quieres más abajo de la pantalla igual aparece acá si lo quieres de diferente color también diferente tipo de letras tiene acá muchas más muchas más yo lo voy a dejar por ahí para no quiero alargar mucho lo que es el video también lo puede hacer de forma izquierda o derecha quitamos de forma izquierda de forma derecha una más una una opción más es scroll que significa que esta parte va a estar acá como dirigiéndose al lado izquierdo la fase completa vamos a hacerlo y lo vemos ahí ok bueno estamos bien ahorita con lo que es el texto el texto nos seguimos al siguiente nos vamos al siguiente perdón que es el cover el cover se vendría siendo como la portada de la vendría siendo la portada a la otra vez explique cómo agregar el lo que es el tag o la portada o el cover del álbum o de la canción que tenga y yo tengo acá uno de los míos ahora tú puedes seleccionar más de esta forma tengo este cuando no tenemos video perdón un video solo tenemos el audio podemos utilizar esta opción de acá que es el el del cover el del cover lo selecciono acá no tengo video entonces lo que tengo que hacer yo quiero a la pantalla digamos o la pantalla de televisión proyector que estoy utilizando necesito una imagen y quiero mezclar un audio puedes utilizar esta es una de las opciones que nos da utilizar un cover y lo activamos y aparece tu aparecerá tu logo o imagen que tú le hayas agregado de esta forma como dije editar seleccionas acá el dibujito o el cuadrito estará en blanco de color y tú seleccionas una nueva imagen que le quieras agregar bueno ahí vamos con eso el que sigue es la cámara acá automáticamente si le doy a a la cámara le activo la cámara apareceré yo pero no lo voy a usar aparecerá tú la cámara que probablemente tú le hayas conectado a la computadora ojo o la que automáticamente trae algunas computadoras ya saben en la parte del frente para 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 FaceTime, VideoChat, lo que sea bueno, Shaders una más Shaders esto es otra de las opciones que nos da Virtual DJ para para usarlos para audios o para a veces no queremos mostrar los videos tienen contenido para menores y entonces tú puedes utilizar el Shaders que vendría siendo de esta forma vamos a activar otra vez el loop de esta canción vamos y lo ponemos acá y lo activo de esta forma él funciona de esta forma los Shaders vamos a hacerlo de una forma rápida podemos modificarlos también acá la herramienta siempre a la parte derecha hay que ser muy curioso cuando vemos una cosita hay que investigar para qué funciona porque esto es la forma de los Shaders trae una variedad increíble para cambiarlo acá está forma disco acá es otra forma esa está muy buena a mí me gusta en lo personal está en esta y ya vienen por defecto así ahora si tú quieres bajar más acá está la opción bajar más aquí está la forma de la transparencia si quiere bien refinado o no tiene la opción para cambiar automáticamente ahorita vamos a ver si cambia por ahí cuando vaya otra canción me imagino que cambiara vamos a modificar esto pero si cambia yo creo que es automático cuando cargo otra canción déjalo ahora bueno no me cambió pero él sí lo hace está comprobado el Shaders funciona para bajar más Shaders tú puedes ir a la opción esta aquí parece bajar más y le das acá supuestamente si tú tienes la perdón lo que es la licencia de virtual DJ tú lo que tienes que hacer es irte acá y automáticamente él te reenvía a donde están los Shaders que están acá de esta forma por ejemplo yo voy a elegir este le das acá copiar link acá me dice que está copiado me regreso a lo que es virtual DJ la pego acá y la grabo perdón la añado la añadir significado ahora me voy a buscar la la nueva o bueno ya me apareció aquí automáticamente el Shaders que yo descargué ahorita este no lo trae no lo trae a virtual DJ solamente con licencia puedes tener acceso a todo esto una vez más lo digo bueno cerramos nos quedamos ahí vamos a ver luego tenemos slide slide show que significa yo lo selecciono y si lo activo me va a pedir si quiero agregar la foto o lo que sea de mi documento que tengo pero yo no lo voy a agregar pero eso sirve tú lo seleccionas por ejemplo armas ojalá tenga un poquito así lo selecciono y verán que aparecen ahí automáticamente lo que son las imágenes ah que tengo en png tú puedes seleccionar tu foto o la foto de tu de la fiesta que estás realizando bueno bueno esa es tu creatividad pueden ver que si funciona bien todo bueno lo dejo ahí desactivo otra vez lo que son slideshow y nos vamos a la otra esta es una nueva opción que yo ahorita tengo que configurarla las he bajado son nuevas así que me voy a saltar eso y nos vamos a lo próximo que sería lo de que sería lo que es a las transformaciones de los videos por ejemplo vamos a utilizar este vamos a hacerlo de esta forma solo quiero el video para mostrarles como que funciona aquí está el video nos vamos a lo que es el boom el boom es boom boom funciona una vez además una vez ok nos vamos al boom automático está funcionando vean está funcionando pero recuerden hay que ser curiosos el boom se viene al lado derecho para configurarlo aquí nos aparecerá otra ventanita acá aparece la velocidad bajamos la velocidad vean la profundidad queremos que vaya vean no muy si queremos que venga más todo bueno ahí vemos la velocidad automático verdad lo desactivamos esa era una a colorizar significa que es un color automático también podemos ponerlo acá está la velocidad que tú quieres que cambien los colores acá acá muy bueno bueno vamos a otro efecto que es negativo lo activamos de igual forma si queremos personalizarlo acá no lo podemos hacer solamente negativo y tenemos una opción que anteriormente me estaban preguntando por ahí como hacía para para poner lo que era un era una visualización de espectro se llamaba que actualmente no la tiene más virtual dj esto me lo estaba pidiendo a un amigo y mi disculpa para él porque no no pude no puede ser la respuesta a él el efecto espectro se llamaba yo lo utilicé durante mucho tiempo en uno de los videos ustedes lo podrán observar tal vez en las versiones anteriores lo pudieron apreciar era éste era éste que aparece acá en la pantalla éste que funciona automáticamente con la voz yo no lo pude conseguir ahora para demostrarlo cómo funciona porque actual dj lo ha quitado pero tenemos esta opción acá lo que es espectro espectral que es muy similar y y podemos modificarlo también podemos modificarlo perdón podemos modificarlo de esta forma acá podemos partir lo que es el otro en 3ds podemos modificarlo de esta forma que queramos dinámico activado bueno muy bueno vamos al siguiente que es shake esto significa que él como se van a mover de esta forma al B muy bueno igual tiene la configuración al próximo esto funciona como la luz pero en realidad no le recomiendo mucho el este porque a veces la computadora si no tiene un buen rendimiento pueden que le cause problemas en el procesador se va a ver un poco lento y por el último que tenemos acá es el virtual dj logo show logo el que trae el virtual dj este logo que yo le he puesto acá el logo que tiene acá el logo puede ir a la parte de arriba a la izquierda que sería acá al lado derecho que sería acá y al lado de abajo que sería acá acá bueno porque estoy mostrando esto porque esta es otra opción que tiene virtual dj este es tienes que bajar la virtual dj 8 por ejemplo le das activado acá supuestamente pero como no he elegido el logo tú le das acá a personalizar de esta forma te va a salir otro cuadro acá le das select perdón me voy a apagar la música de esta aparece acá donde dice elegir logo tú te vas a elegir logo puedes elegir un arma de la que tengo acá a estos unas balas las elijo y me aparecen acá ven el poco de balas que aparecieron acá bueno aquí tú puedes hacer las pequeñas las balas esa es la opción que tiene esta de esta forma de logo de virtual dj el de que viene de factoría solo te permite ir de izquierda a derecha abajo arriba y tienes tres tamaños pequeño grande y mediano si no me equivoco este te permite agrandarlo de la forma que tú quieres te permite la transparencia te permite perdón te permite moverlo de arriba abajo al centro tú puedes andar acá tú puedes manipular esto como un mouse puedes manipular donde quiera que esté en la pala o tu logo y transparencia como dije acá tú puedes también eliminar colores que no te gustan está muy puedes personalizarlo mejor de esta forma esto es para quitarlo con esta y esto por si tú este es por si tú quieres tener el lo que es el el disponible las características cuando está mezclando y ya bueno ya con eso amigos espero que les haya servido de algo próximamente vamos a tocar lo que son estos temas que vendrían siendo los mismos para lo que son solo audios pero ya los explique aquí arriba espero que les sirva de algo para sus personalizaciones sus eventos que van a realizar pero recuerden que tienen que practicar primero para llevarlos en proceso para que funcionen mejor y no tengan problemas o preocupaciones en el momento espero que les sirvan un poco los videos ya saben que cualquier interrogante pueden dejar su mensaje y pueden suscribirse a la página virtual dj y también si quieren seguirme en facebook pueden hacerlo como dj monje de esta forma podemos estar más en contacto y estoy regalando música en lo que es a la página de dj monje que es esta de acá por si quieren suscribirse esta así siempre regalo música remixes y subo videos o limpios así que hasta la próxima amigos espero que se suscriban también vendemos paz así que pueden visitar nuestra página Kiko Rodríguez con tristeza en la mirada ya me han visto mis amigos ya se han dado cuenta de lo mucho que he sufrido